Coronel Alí no tenga fuerza, por acaso, el pote 2, 1.5 le tomé ese, 1.16 viene, muy fácil, 1.29 con 13 pero muy fácil, la coronel Alí, pero muy fácil, ojo, ahora a un par de borneas nomás. Dime, ¿4 vas? Gracias. Ahí viene, en 57-4 Superturco más Superturco viene a favor Ya me ganó 1-11 pero con 13 también Me ganó por 5-4, más o menos Pero fácil, no me han apretado